En mis sueños te imagino Dando vueltas sobre el piso Y te pierdo y me encuentro Soy tu mano en mi pecho En mis sueños hay un río Y su cauce es de vino Si me meto se hace agua Y si todo no me daña Y no quiero salir nunca más Que pase lo que pasará afuera Y puedo levantar mi dolor Con solo imaginar que tú te quedas En mis sueños mi destino En tus ojos adivino Cada paso no me falla Si tu sombra me acompaña Y no quiero salir nunca más Que pase lo que pasará afuera Puedo levantar mi dolor Con solo imaginar que tú te quedas Y me esperas En mis sueños 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 En mis sueños, en mis sueños, en mis sueños, en mis sueños